Este viaje de los 60 años de Chilevisión, el podcast, tiene un cierre magistral. Mi nombre es Nicolás Copano, gracias por acompañarnos y ser parte de este viaje. Y digo magistral porque nos encontramos nada más y nada menos que en la Casa de Bello. El origen de lo que es la señal de Chilevisión. Ayer Canal 9, hoy Canal 11. Y para dialogar acerca de su presente y también de la experiencia de televisión universitaria que pronto podremos ver en las pantallas de todo el país a través de la señal que compartimos con la Universidad de Chile, tengo el honor de presentar nada más y nada menos que a una figura de importancia nacional para poder dialogar con propiedad acerca de esto. Es nada más y nada menos que el médico cirujano con una carrera de verdad alucinante. Uno se pone a leer su trayectoria y es larguísimo sintetizarla, pero tiene una experiencia notable en el campo nacional e internacional. Es el señor, digo, Enio Vivaldi. ¿Cómo está, Enio? Muy bien, muy bien, Nicolás. Muchas gracias. Para mí es un placer tenerlo acá para dialogar acerca de la experiencia que tiene la Universidad con respecto a la televisión y su mirada acerca de esta. Quiero partir un poco con sus sensaciones. Cuando el año que pasó entregó la noticia de que comienza un proyecto de televisión universitaria pública que es de alta relevancia en los tiempos que vivimos. Cuéntenos. Bueno, para nosotros se da en un contexto de grandes expectativas para Chile y para la universidad. Pienso que el hecho de que la universidad haya dejado de tener un canal obedece a lo mejor a un momento de la historia que sería interesante reflexionar y pensar, pero se da un contexto histórico en el cual la universidad deja de tener un canal y me encantaría pensar que más que una iniciativa caída del cielo, es por el contrario una respuesta muy concreta a una necesidad que el país tiene de volver a contar con un canal como el de la Universidad de Chile. Y es por eso entonces que fue extraordinariamente significativo y creo que hay todo un simbolismo en torno a una reflexión sobre no confundir el paso del tiempo, la modernización, los enormes avances tecnológicos y también, hay que decirlo, la reflexión sobre temas como derechos humanos, como democracia, ya que evolucionan. Y no confundir eso con negar una historia y un raigambre histórico que yo creo que no hace mucha falta en Chile hoy día y que creo que es lo que de alguna manera casi desesperadamente está buscando la sociedad chilena a través de estos últimos desarrollos políticos. Entonces por eso que en este contexto nuevo en que estamos hoy día viendo al país, viendo al futuro, es de un simbolismo enorme que la Universidad de Chile diga nosotros queremos contribuir a este diálogo nacional, queremos contribuir a estos nuevos momentos que vive el desarrollo de la ciencia, la humanidad, la tecnología, las artes, ya con un canal de televisión. ¿Puede profundizar acerca del proyecto universitario en relación al campo audiovisual hoy presente a través de Internet, como todos sabemos, en el Diario de Chile, también en lo que es la radio y en este proyecto de canal, además del ICI? Por supuesto. Bueno, el ICI en primer lugar, o sea, tener un instituto a cargo de la comunicación e imagen, digamos, es desde luego un posicionamiento de la universidad en ese plano y creo que se ha hecho muy bien, sin ir más lejos, del ICI surge un proyecto de comunicaciones para la pandemia que a través de la mesa social a la cual yo pertenezco, hacemos llegar una propuesta de cómo manejar las comunicaciones en el tiempo de pandemia, que es un ejemplo más de cómo el ICI se ubica y se inserta en la realidad chilena. En ese contexto la universidad tiene un deber de expresar una posición como universidad y quizás sería útil ahí precisar algunos puntos. Creo que en primer lugar el tema de la necesidad que tiene el auditor de confiar en quien le está dando una noticia y confiar no solamente porque es un buen periodismo, sino que confiar porque tiene la certeza de que no hay un interés creado detrás de eso. Y en ese sentido una universidad pública, una universidad estatal, una universidad que no tiene un grupo, cualquiera este sea, por respetabilísimo que ese grupo pudiera ser, pero que no tiene un grupo detrás de ella, da una garantía de que entonces hay una visión que por lo menos no está respondiendo a intereses creados ni está prejuiciando en función de esos intereses. El otro que creo que es consustancial en la universidad es la idea de bien común, o sea, nuestro objetivo es contribuir a la totalidad del país y eso requiere un mínimo grado, por favor, de cohesión nacional, o sea, que todos sintamos que somos parte de un mismo país, que lo que le pase al país es importante para cada uno de nosotros y que lo que cada uno de nosotros hacemos se da en el contexto de la sociedad. Eso que parecía no estar muy claro hasta hace algún tiempo, para quien tuviera cualquier duda, por favor, la pandemia lo deja absolutamente claro. No podemos seguir mirando a la sociedad como un conjunto de individuos, cada uno con su propio interés. Hay que verlo desde un punto de vista de un sistema, de una sociedad en su conjunto. Y respondiendo a los intereses de esa sociedad en su conjunto, es que la Universidad de Chile quiere plantear este canal de televisión. ¿Cuáles van a ser las características de este canal de televisión? ¿Dónde lo vamos a poder encontrar? ¿Y qué es lo que usted sienta al estar, de alguna manera, compartiendo señal con ustedes como concesionarios, con una compañía privada? Bueno, nosotros... A lo mejor podríamos decir un par de palabras sobre la historia, si te parece, de la universidad, como para contextualizar cómo se llega a esta alianza que valoramos mucho, y a esta muy buena interacción que hemos tenido con el Consejo Nacional de Televisión, ya con Catalina Parotti, con el grupo de televisión que ha sido muy buena relación, tanto con el Consejo como con Chilevisión. Si hacemos una breve historia, nuestra universidad fue la primera que generó una televisión con contenidos propios, con contenidos generados por el propio canal, en ese tiempo el Canal 9 de la Universidad de Chile. Y de hecho tuvo muy precozmente un noticiario, y estuvo presente ya desde el año 1960, con alguna hora de televisión semanal, pero produciendo contenidos. ¿A qué hora exactamente salió al aire Canal 9, ese día 4 de noviembre? Si no mal recuerdo, fue a las 19 horas. O sea, a las 7 de la tarde. No recuerdo bien si fue pasadito a las 7 o antes, a las 7 de la tarde. Era la programación a las 7 de la tarde, claro. Había mucho nervio para recordarla. Lógico, y decir, estar pendiente la hora, todo eso. En audio, por ejemplo, como decía, teníamos tres hinchas de micrófono, una para una grabadora, y otra para un tocadisco. ¿Cuánto duró la transmisión ese día? Dos horas, más o menos. ¿Qué hubo después de esa gran transmisión de dos horas y media de duración, que recuerdo que fue largo más o menos? Mira, después de esa transmisión, hubo un cóctel en el casino que tiene la Escuela de Ingeniería. Una vez que terminó ese cóctel, nosotros nos veníamos como todos los días, después de los ensayos, a un café que hay ahí en Arturo Praco, con Alameda, que era el Indianápolis, donde siempre hacíamos críticas sobre los programas, qué sé yo. Y además para intercambiar opiniones con respecto a lo que íbamos a hacer. Y hay algunos hitos que son interesantes. Por ejemplo, el año 62, para el 21 de mayo, se transmite el mensaje presidencial, y se hace a través del canal de televisión, y es la primera vez que se hace una cosa de ese tipo. Tanto más interesante, sobre todo si tú piensas en que el año 60 en Estados Unidos había tenido tanta repercusión el debate presidencial televisivo Kennedy Nixon, es bonito que el año 64 la Universidad de Chile hizo aquí lo que fue el primer debate político en la historia del país, que fue el debate entre los candidatos Eduardo Frey, Salvador Allende, Julio Durán, que eran los candidatos a la presidencia ese año. Y la idea del año 60, quien la impulsó, fueron el rector Juan Gómez Millas, con Álvaro Búnster, que era la Secretaría General de la Universidad, y ellos fueron los que se preocuparon muy preocupante de hacer esta iniciativa, que habría de evolucionar en lo que es Canal 9 y el canal de la Universidad de Chile. Aquí Nicolás, si me permite, y muy sentidamente, quisiera hacer un homenaje con mucho cariño a Anisim Sharín, que recientemente desapareció y que fue uno de los protagonistas fundamentales, yo creo que uno de los programas más inteligentes en toda la historia de la televisión, en que estaba con Jaime Badell, con Badell, con Celedón, con la Delfina Guzmán en La Manivela, que fue un programa icónico de la televisión chilena y que Nicolás Nisim Sharín era un personaje extraordinario realmente, realmente extraordinario y una persona tan querida a través del Teatro Dicto. Bueno, esos hitos en la historia del canal de la universidad fueron clave, posteriormente viene la intervención de la universidad después del golpe de Estado, el año 80 se crea una empresa que administra el canal, y posteriormente, en un momento que, insisto, es interesante, al comienzo de los años 90, retornando a la democracia, se opta por llegar a un acuerdo con una empresa externa para que la universidad no cede el canal, pero sí llega a un acuerdo, posteriormente fue otra empresa la que estuvo ahí, pero había un convenio, un acuerdo que caducaba ahora, era por 25 años, caducaba el año 2018, y eso generó toda una serie de conversaciones que creo que fueron extraordinariamente positivas. Y simplemente se trata de que hay dos señales de igual calidad gracias a la tecnología digital, y esas dos señales, una la ocupa Chilevisión y la otra la ocupamos nosotros como Universidad de Chile. Así que hemos desarrollado hasta ahora un excelente ejemplo de política de, yo diría, no bueno, sino que muy buenos vecinos, ha sido muy, muy fácil, fluida la relación, y la idea es que nosotros tengamos nuestro canal como Universidad de Chile, en una señal de óptima calidad, la Universidad de Chile tiene, conserva, digamos, su derecho en una cantidad muy, muy importante del territorio nacional, y la Chilevisión ha ampliado ese radio de tal manera que la cobertura que van a tener tanto Chilevisión como Universidad de Chile es enorme a lo largo del territorio nacional, y eso nos tiene a nosotros muy, muy contentos y con muchas expectativas. Y en ese sentido, sus expectativas sobre el contenido, ¿qué contenido cree que debe imprimir la Casa de Bello hacia el futuro tomando en cuenta los cambios que han habido en el mercado audiovisual? Bueno, a ver, retomando algo que dijimos, yo creo que es tremendamente importante que sea, porque eso es consulta, sea la Universidad un ámbito pluralista, en otras palabras, que estén representadas tal como lo está al interior de la Universidad, distintos puntos de vista, no solamente de punto de vista político, que es lo más obvio, sino que también perspectiva distinta en términos de religión, de origen étnico, de ámbitos culturales, y que todo eso pueda ser presentado al país desde una universidad que es inclusiva y que es plural, y eso para nosotros es algo esencial en lo que serán los programas que tengamos y presentar distintos puntos de vista. la heterogeneidad y valga la cita de Bello de todas las verdades que se tocan, no se refiere solamente a lo político, religioso, ideológico, sino que también perfectamente bien hay distintos, hay puntos discrepantes técnicos, por ejemplo, uno esperaría que si uno aborda el tema que siguió el transporte en Santiago, ya uno pueda tener legítimamente gente que piensa en distintas cosas, y es importante que esa gente plantee los puntos de vista a la comunidad, lo mismo en temas de salud, habrán distintos puntos de vista que se dio sobre el tema previsión en salud, sobre el tema ya de educación, el rol de la educación pública, y creo que es muy muy importante entonces que a la opinión pública se le ofrezca una variedad de puntos de vista desde la universidad, y eso para nosotros entonces es una primera cosa clave que es llevar una visión novedosa, crítica, con ideas nuevas ya al conjunto de la población y que estén representados distintos puntos de vista, ya, una cosa muy importante al respecto y por eso es que es tan relevante que sea la universidad quien tome este tipo de medidas, yo creo que estaremos de acuerdo en que a diferencia de lo que ha ocurrido en la ciencia en los últimos par de siglos o lo que fuere, ya, en que las disciplinas tenían un perfil muy propio, entonces uno hablaba de la física, la química, la biología, etcétera, ya, hoy día la complejidad de los problemas hace que más que un problema de gusto, de que sea deseable la interacción, es una necesidad, o sea, es ridículo pensar que problemas como energía, como medio ambiente, como incluso en el ámbito médico, problemas como envejecimiento, adicción, obesidad, ninguno de esos problemas van a ser resueltos desde una disciplina en particular, entonces es muy importante que la universidad convoque a una cantidad de mirada y disciplina distinta, ya, y desde ese punto de vista, ya, entonces el que haya esta mirada transdisciplinar, que haya una forma en la cual distinta gente de distinto enfoque aborde problemas tan cruciales como el calentamiento global, como el medio ambiente, como el agua, la energía, ya, va a ser tremendamente enriquecedor para el debate y para el diálogo y para lo que es la opinión pública, por lo tanto, de ese punto de vista es algo que es crucial. Complementariamente está el mundo de las humanidades y las artes, que yo creo que la televisión es un gran, gran medio, nosotros tenemos la Orquesta Sinfónica Nacional, tenemos el Museo de Arte Contemporáneo, tenemos el Museo de Arte Popular Americano, ya, y el Ballet Nacional, desde luego, el Teatro Nacional, y todas esas instancias van a tener una oportunidad de llegar a un público mucho más amplio a través del canal sin lugar a dudas, además de todos los debates, discusiones, etcétera, recuérdese, por ejemplo, que nuestro recientemente galardonado Antonio Skármeta fue el creador de programas fantásticos en la televisión, precisamente, que hablaban del mundo de la tiratura, de los libros, entonces, es una cosa que es tremendamente importante, sobre todo en un momento en que tratamos de ser creativos, en el cual el desafío que tiene hoy día es encontrar propuestas nuevas en un mundo nuevo. Eso quiero detenerme en un momento, porque ser rector en este instante histórico, donde estamos en medio del estallido social, la irrupción de las necesidades de creatividad en torno a los desafíos tecnológicos, a estas grandes compañías que comienzan a tomar el control político y social a través de sus sistemas de distribución, lo que ha sucedido con la pandemia, indudablemente, y el estallido configuran un nuevo escenario. ¿Cómo nosotros como país estamos, en torno a su visión, preparados para todo esto? ¿Qué necesitamos? Bueno, yo creo que la pandemia ya nos ha traído una cantidad de, yo diría, obligatoriedad de reflexión. Yo podría hacer un largo, largo discurso sobre la importancia de la ciencia y de tener ciencia propia y no necesariamente depender de los otros, pero cuando hoy día uno ve el hecho concreto es casi como golpearse el rostro contra una muralla si uno ve que nosotros tuvimos un centro productor de vacunas y en un cálculo ya no menor sino que ínfimo en algún momento se razonó de la siguiente manera es más barato comprar vacunas afuera que producirla nosotros, entonces compremos las afuera. Entonces eso podría en una cosa que en ese momento bueno, fue aprobado eso nada menos y yo creo que si dos años atrás lo hubiéramos replanteado probablemente hubiéramos tenido que hacer un esfuerzo por llegar a la opinión pública con buena argumentación para decir que tiene sentido replantearlo porque ya estaba claro que lo habíamos dejado de producir. Bueno, hoy día yo creo que no es necesario hacer ningún esfuerzo ni mínimo para todo el mundo no le cabe duda de que es importante tener un centro productor de vacunas. Me encantaría pensar y creo que así es que no solamente eso sino que la opinión pública tiene de nuevo una valoración de lo que es tener ciencia propia porque ahí también hay una cosa como de distribución de tareas en el mundo y uno puede decir mire, nosotros al mundo entramos mandando cobre, algunos productos agrícolas, bosque o lo que fuere y ese es nuestro rol dentro del mundo y que sean otros los que desarrollen la ciencia y eso es una visión que yo creo que la han tenido de alguna manera implícita o explícita los gobiernos y eso es una cosa ante la cual nosotros nos hemos revelado sobre todo que ha estado tan sobre el tapete en estos días el tema de la importancia que tiene investigación científica autónoma incluso desde el punto de vista de entrar al mundo desde una posición de llamémosla de autoridad o sea en otras palabras nosotros es distinto que uno vaya a conversar el tema vacuna desde el punto de vista de alguien que no tiene en realidad ninguna base ningún sustento versus como es el caso nuestro de tener excelentes equipos de científicos que son capaces de conversar e interactuar porque se conocen porque interactúan con el mundo de la ciencia mundial y eso en ciencia en tecnología tiene que ver con muchas cosas la matriz productiva de Chile la calidad de los empleos porque por ejemplo tener un centro productor de vacunas genera todo un ámbito de yo diría de interacción con las tecnologías biomédicas que son tremendamente relevantes para la calidad de empleo que tendría el país entonces son múltiples las variaciones y eso parte por aceptar la ciencia y por eso que otra cosa sin lugar a dudas que va a estar presente en nuestro canal es un gran gran medio por el cual nuestros científicos puedan hacer llegar sus resultados su investigación sus temas de motivación a la opinión pública en general a través del canal y en relación a lo político lo social lo que también es parte de la universidad bueno creo que ahí claramente insisto en la idea de tener una versión pluralista de tener una versión constructiva yo creo que es muy importante sobre todo tú me preguntabas respecto al momento político yo creo que es tremendamente importante ir generando un ámbito de que mucho más relevante que a la hora de los que hubo ya mucho más relevante que la rabia que uno pudiera tener o la crítica que uno pudiera tener que siempre es un primer paso absolutamente necesario para un cambio pero lo importante es que uno sea capaz digamos llegar a un momento de ser constructivo y ser capaz de tener grandes propuestas que convoquen a mayorías nacionales y eso se logra en la medida en que uno desarrolla proyectos concretos y propuestas concretas entonces tiene que haber una dualidad entre las emocionalidades y llamémoslo la capacidad de desarrollar proyectos basados en una actitud responsable y que se perciba que hay un esfuerzo por impulsar una transformación social en Chile y que están los medios para hacerlo Debe tener algo especial esta instancia de poder reabrir la televisión universitaria entendiendo que Raúl Alcárden la inauguró junto a otros pioneros Por supuesto pero por supuesto por eso yo quiero ser muy enfático no es tanto como que se haya tomado una buena o mala decisión a comienzos de los 90 y se esté tomando una buena o mala decisión hoy día yo creo que son momentos históricos muy determinantes ¿ya? ¿Por qué cosa pasaba en el 90 que hizo razonable que la universidad dejara su canal y qué pasa en el 2020 que hace más que razonable que la universidad retome un gran proyecto de televisión universitaria te fijas está muy determinado por el entorno por el contexto debo decir que también hay una reciprocidad algo hemos hecho nosotros como universidad también para generar este contento para hacer ver digamos las limitaciones que tenía el modelo ¿ya? y como de hecho hay una dualidad evidentemente por ejemplo el retorno a la democracia es clave para la universidad cuando se produce pero también es cierto que la universidad fue clave para el retorno a la democracia o sea ahí hay un juego recíproco en que nosotros no solamente somos beneficiarios de esta nueva época sino que la universidad se hace responsable de mucho debate de mucha propuesta de mucha actividad que tiene que ver con cuestionar el sistema de sociedad que estaba encarnado por la constitución que por una tan amplia mayoría se decidió cambiar estamos cerrando estamos cerrando esta conversación ¿deseas hacer alguna reflexión final sobre la televisión los medios su potencialidad lo digital? por supuesto por supuesto a ver quizás a mí me gusta la metáfora a mí me gusta la metáfora de me gusta la metáfora de la universidad de Chile en particular y quizás es válido para muchas otras universidades latinoamericanas como una torre de construcción que es necesario tener para hacer una república que es Chile y destaco con esa metáfora que el rol que la universidad ha tenido escapa con mucho lo que está dentro de la definición o lo que se espera de las universidades yo diría en el mundo en el mundo de los sajones en Asia en Europa por ejemplo desde luego uno no espera que sea la universidad la que tenga la orquesta nacional el museo de arte contemporáneo el ballet nacional el teatro nacional no se espera eso de una universidad son otras las instancias que hacen esas cosas mucho menos uno espera que sea la universidad la que cree el servicio nacional de salud como ocurrió en Chile en el año 52 cuatro años después de que una misma experiencia existiera en Inglaterra pero en Inglaterra la hace el Estado no se lo entrega a una universidad como fue el caso chileno ni tampoco el rol que tuvimos en la educación ya en las pruebas de selección de la universidad por citar uno de mil ejemplos y es muy importante perdón me gustaría destacar una cosa política muy relevante el voto femenino en ninguna parte fue un logro de una universidad en Chile fue la universidad de Chile con Amanda Labarca Eliana Cafarena las que impulsan el voto femenino entonces son tantas las instancias que la universidad va mucho más allá pero en el mundo de las tecnologías sobre todo la tecnología informática es impresionante porque es la universidad la que tiene los primeros computadores la que genera internet la que eventualmente yo creo que son pocos países en el mundo en que una universidad es la que se hace responsable del dominio en internet como el punto cero en el caso nuestro el NIC es dependiente de la universidad de Chile por supuesto pero eso es un testimonio de que al revés de que fue la universidad la que trajo la informática la que desarrolló la informática no fue el mundo ni de gobierno ni de empresa ni de banco sino que fue la universidad o sea cabeza en el proyecto Reuna por supuesto por supuesto nosotros iniciamos todo eso en un tiempo en los cuales yo tuve el privilegio de participar desde la facultad de medicina en esos proyectos ¿qué recuerdo tiene eso? extraordinario era una cosa cuando se hicieron los primeros enlaces por ejemplo yo creo que nosotros fuimos el primer país en el mundo fuera de Estados Unidos que tuvo acceso a las bases de datos en directo de la National Library of Medicine y lo hicimos a través de una oficina que tenía la NASA en Chile que nos permitía hacer los enlaces y lo que nosotros hicimos como acceso a bases de datos por ejemplo bueno hoy día es una cosa elemental y esencial en toda la medicina el acceso instantáneo a las bases de datos pero en ese tiempo era totalmente pionero y fue precioso lo que significó la revolución digamos de los computadores personales ya los sistemas de acceso de información la automatización de muchos procesos en los laboratorios de investigación y un larguísimo etcétera pero volviendo al tema está ese sello de la universidad de asumir un carácter pionero de hacer un carácter transformador asumiendo roles en América Latina sobre todo como desde la universidad que son que son poco habituales dentro de lo que uno espera que la universidad aporte y yo creo que este es un gran gran momento desde luego que como lo vemos en todo el mundo ya no es una cosa quizá lo que podríamos decir la transdisciplinaridad también se da a su manera análogamente acá ya no hay un diario que es el diario en papel etcétera que se vende en los kioscos y en paralelo en una línea totalmente paralela que no se toca hasta el canal de televisión que llega a través de los televisores etcétera sino que esta esta confluencia esta falta de límites preciso hace por ejemplo que los diarios se preocupen de tener en forma muy activa una página digital y que tengan interacción con el público creo que hay cosas notables en las tecnologías hoy día quiero destacar por ejemplo una cosa tan simple como que uno no tiene que estar uno sentado frente al televisor a la hora precisa en que se haga un programa lo puede volver a ver cuando a la pinta de uno tengo la sospecha que usted es un buen consumidor documental sí, sí, sí por supuesto gran admirador también de la televisión pública en muchos otros países yo creo que es un ejemplo notable que muchas veces uno lo deja pasar sin darle el crédito que se merece pero por ejemplo que en muchos países sea absolutamente habitual que canales financiados por el Estado sean muy críticos de los gobiernos es una cosa ya de por sí que hay que resaltarla el caso de la BBC en Londres el caso de la PBS en Estados Unidos en muchas partes los canales que son financiados por el Estado tienen la absoluta libertad para representar visiones críticas o visiones de apoyo lo que fuere pero una tremenda autonomía y eso yo creo que es muy muy importante en todo este mundo de los documentales en el mundo de ilustrar la realidad social y desde ese punto de vista entonces nosotros estamos seguros que la combinación de temas como televisión ya prensa digital radio y las distintas formas de interactuar con el público un público que hoy día se puede hacer presente desde luego en las programaciones hay una retroalimentación infinitamente mayor la que podría haber habido con los métodos convencionales de hace varias décadas atrás y eso yo creo que va a generar un entorno de interacción incluso entre los científicos ya los artistas y el público en general por las plataformas multimediales en las cuales desde luego el canal de televisión es un tronco esencial y esperamos que eso sirva para una sociedad más sana más interactiva más solidaria con un mayor sentido de cohesión y de un proyecto común como pueblo hay y acá redondeando con los hitos de la historia del canal y en su periodo universitario por supuesto el lunar que también es para toda la sociedad de la dictadura militar y todo lo que pasó de la efervescencia de los años 70 por ejemplo la toma la señal la discusión a propósito del canal 6 y el canal 9 y los exonerados que finalmente nunca retornaron al canal a pesar de que hubo una promesa por parte de diversas entidades democráticas que sigan a volver lo conversamos junto a Antonio Freire en su momento entonces hay un amor por la universidad y hay un amor por los hitos universitarios los pioneros que hemos entrevistado a través de este ciclo de entrevistas todos provienen de esta casa en ese sentido estamos en este cierre de los 60 años y es relevante que le entendiendo que usted toma la aposta también de este proyecto de televisión universitaria les envío un mensaje a todos los que hicieron parte de este proceso histórico y los recuerdos clave de ello bueno desde luego yo estuve interactuando con muchos de ellos en estos años en estos pocos años ya algunos encuentros muy muy emocionantes de los pioneros fundamentales que han estado en el ICI que hemos tenido posibilidad de hacer diálogos conversaciones etcétera pero yo agradezco mucho tus palabras la agradezco mucho y creo que efectivamente es muy muy inusual que una universidad sea una instancia de identidad de un pueblo entero que reciba un cariño y un reconocimiento como es el caso de la Universidad de Chile y son sorprendentes las encuestas en cuanto a la verosimilitud a la confianza que se tiene en la universidad pero más allá de decir ah si lo dice la Universidad de Chile es honesto o una cosa que no tiene otra intencionalidad que algo que no tiene no hay como expresar lo significativo que resulta pero también lo otro que tú señalabas que hay un afecto real de la gente para con esta casa de estudio y yo creo que eso es algo que nosotros nos hace ser tremendamente responsables y creo que en el caso de la televisión eso se plasmó digamos y creo que fue muy obvio la partida desde los noticiarios desde los programas culturales desde estas distintas instancias que había una mirada hacia la sociedad que era tremendamente enriquecedora y eso se valora y eso hace que la universidad pueda hoy día replantearse esto insisto en otro momento histórico yo creo que esto tiene mucho mucho de que en la década en coincidencia con el retorno a la democracia yo creo que había como una suerte de la palabra podría ser en el caso de muchos no entusiasmo sino que resignación y a partir de esa resignación decía bueno estas son las reglas del juego el mundo cambió y es muy impresionante como en la década del 90 y yo creo que lo que estamos conversando de lo que ocurre con el canal ahí es parte como que era como extemporáneo retornar al Chile que habíamos conocido y que tanto habíamos añorado durante la dictadura porque decíamos siempre del Chile de antes como cambiaron que los chilenos que los solidarían etcétera y eso en la década del 90 se veía como que esto respondía más bien a un cambio epocal en el mundo claro una oleada privatizadora por supuesto por supuesto en que lo privado era más importante que había que imitar los modelos de negocio por así decirlo del mundo privado y hoy día todo eso está en un panel extraordinariamente diferente pero también con una obvia necesidad de que no se van a copiar modelos sino que hay valores que se recuperan entre otros la solidaridad la cohesión se valora por ejemplo en el mundo universitario impresionante el discurso de la universidad es como ha cambiado desde aceptar la competencia como una cosa inexorable que produce el progreso y cambiar eso por una valoración como ocurre a todo el mundo que es mucho más inherente a la universidad es la colaboración y eso es una cosa si tú quieres relativamente atemporal digamos en términos de que bueno siempre las universidades fueron mejores en la medida en que colaborar entre ellas y hay lo mismo que las disciplinas se fortalecen colaborando entre ellas hay un tema del rol del Estado y el rol de las universidades y siempre el eterno debate presupuestario ¿te cree que calza las visiones se puede lograr un punto en común para empujar proyectos como este? bueno yo creo que eso es lo que estamos tratando de sacar adelante de que hubo hubo medidas que se implementaron hace qué sé yo 20 años ya que cambiaban el concepto de universidad si quieres hablar de eso cambiaron el concepto de universidad en que mucho más que el ambiente en que se formaban en que uno se incorporaba al conjunto de la historia de la humanidad si lo quiere en cuanto al conocimiento que eso era la universidad es que el joven que venía de la enseñanza media al ingresar de la universidad se encontraba con un tipo de problema con un tipo de cuestionamiento con un tipo de mucho más como se dice preguntas que respuestas cuando uno analiza cada área del conocimiento y eso fue cambiado por un sistema muy mercantilista de considerar que uno podía endeudarse para sacar un título que iba a mejorar su ingreso y esa idea totalmente alternativa digo que no tiene nada que ver con la tradición de lo que hizo en la universidad muy objetivamente demostraron su falencia a mí me gusta mucho enfatizar eso de que hay dos dimensiones distintas uno es lo que es muy importante que es lo que a uno le gusta por así decirlo y que usando un término un poquito más serio es cuáles son los valores detrás de los cuales uno está cuáles son los principios que uno quiere qué es lo que uno entiende que debe ser una universidad y hay otra dimensión que es si las cosas funcionan o no funcionan y yo creo que en gran medida los cambios que se implementaron muy orientados a lo comercial muy orientados a ver en la universidad negocio tanto en el sistema de préstamos como en el sistema de financiamiento como en el sistema de los negocios que había detrás de eso ese sistema demostró que no funcionaba que no funcionaba y lo podemos demostrar objetivamente por preferencia de los estudiantes por tasas de graduación por tasas de empleabilidad entonces yo creo que eso es muy interesante hoy día en que uno vuelve a valores y deja de lado proyectos o idearios que demostraron que no funcionaban en la vida real ¿cuándo podemos ver esta nueva señal? vamos a empezar a verla a fines de diciembre en el mes de diciembre se va a ver la nueva señal y va a ir progresivamente aumentando sus horarios semanales bueno para ir cerrando su mensaje a toda la comunidad universitaria y a todo el país a propósito de este nuevo emprendimiento de la universidad que tiene de alguna manera raíces con lo que pasó en la historia de Chile y que hoy vuelve a ser parte en esta aventura de los 60 años de Chilevisión Sí, bueno una reafirmación de nuestros valores y principios que para nosotros siempre estuvieron muy vigentes pero que era difícil de implementar en un país probablemente demasiado resignado a una cantidad de valores que no responden a la tradición histórica del país a lo que es la idiosincrasia de nuestro pueblo a lo que fue la forma en que nos relacionábamos entre nosotros como sociedad que eso tenemos que recuperar esos valores que para nosotros siempre estuvieron ahí presentes y es por eso que la Universidad de Chile logra esta cosa que creo que nos enorgullece mucho de habernos mantenido en el nivel en que hemos estado sobresaliendo absolutamente en el plano nacional y latinoamericanos sin abandonar nuestros valores cuando esos valores no eran aquellos por los cuales la sociedad por lo menos como se estaba manejando respondía y es por eso que es muy significativo como Universidad hoy día con tremenda esperanza ya con convicción nos planteamos frente a esta posibilidad de establecer un gran gran canal de comunicación a través de esta experiencia de la televisión y creo que hay una idea muy hermosa y que tiene que ver con este momento del COVID es un momento de tremenda incertidumbre y yo creo que una idea muy bonita es que incertidumbre no tiene por qué significar miedo no tiene por qué significar resignación incertidumbre es que sencillamente estamos ante situaciones que no habíamos vivido nunca antes por lo tanto a diferencia de lo que ocurre cuando tú sabes de memoria lo que va a pasar lo que debe esperar que si me enfrento con A y yo respondo B entonces va a suceder C eso no está hoy día porque no sabemos lo que está pasando ni con la pandemia ni vamos a volver a tener algo parecido a esto cómo vamos a estar enfrentando el tema de las vacunas etcétera cuál va a ser la repercusión económica son infinitas las incertidumbres pero incertidumbre no significa algo que tenga que temorizarnos por el contrario si tenemos claro nuestros valores si somos capaces de generar de nuevo esta visión de pertenecer a un colectivo una visión sistémica de la sociedad entender cómo interactúan entre sí cada una de las cosas creo que vamos a tener una tremenda oportunidad un gran paso adelante y sobre todo dejar atrás la resignación reencontrarnos con valores muy definitorios del pueblo chileno y que seremos capaces de desarrollar y salir airosos de todas las confrontaciones que hoy día tenemos que tener Ennio Vivaldi el rector de la Universidad de Chile para nosotros es un honor tenerlo acá en este ciclo muchas gracias por esa conversación que nos acaba de regalar muchas gracias a ustedes un gran gusto conversar contigo Nicolás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!